Ahora. Bueno, entonces antes que nada quisiera darles la bienvenida a este tercer encuentro del ciclo de etnografía de la comunicación popular, que es una iniciativa, un proyecto, un espacio que hemos creado desde el grupo de comunicación popular, de etnografía de la comunicación popular, el grupo de investigación sobre etnografía de la comunicación popular, que funciona en el marco de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y del INES, que es el Instituto de Estudios Sociales de Doble Dependencia UNER-CONICET. En esta oportunidad vamos a compartir la presentación de la doctora Magdalena Doyle, titulada Tenemos medios para ser libres, etnografía para el estudio de los medios de comunicación de pueblos originarios. Magdalena Doyle es doctora en Antropología por la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en Metodología de la Investigación Cualitativa. Y es coordinadora de la Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea del Centro de Estudios Avanzados también de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del Programa de Estudios sobre Comunicación y Ciudadanía de ese mismo centro, e investigadora asistente de CONICET. En la exposición de hoy, Magdalena va a dar cuenta de una investigación doctoral que abordó desde un enfoque etnográfico el proceso de subjetivación política de los pueblos indígenas en relación al espacio público mediatizado. El trabajo de campo se realizó en Neuquén en la productora mapuche CONA Producciones, y en Tartagal salta en la radio La Voz del Pueblo Indígena. En esta investigación, Magdalena intentó, entre otras, responder a las preguntas sobre qué significan los medios propios para los pueblos indígenas, qué significa ser sujetos de derechos en materias de comunicación, cómo se articulan estos medios en los tiempos largos de las luchas indígenas en torno a sus identidades y territorios, y qué aporta el enfoque etnográfico a la comprensión de estos espacios, prácticas y sentidos. En esta oportunidad, que es la primera que es puramente virtual, van a comentar el trabajo de Magdalena, la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Emil Cessiares, quien además de ser doctoranda en Antropología en la Universidad de Buenos Aires y becaria de CONICET, es comunicadora colla en su calidad de integrante de la radio Pachacuti, que es una radio comunitaria indígena que existe desde 2011 en la localidad de Abrapampa, Jujuy. Y es además asistente en el grupo de investigación en comunicación para tesistas, debates teóricos y políticos en los colectivos de comunicación alternativa, comunitaria y popular de la carrera de comunicación de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y comentará también este trabajo el doctor en Ciencias Antropológicas, José Bompadre, quien trabaja en la Facultad de Filosofía y Humanidades y en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ambas de la Universidad Nacional de Córdoba. El doctor Bompadre es doctor en Ciencias Antropológicas y profesor en Historia. Está a cargo de las materias Argentina en el Mundo Contemporáneo, en el Profesorado de Enseñanza Primaria, Historia de América I, en el Profesorado de Educación Secundaria en Historia, en el Instituto de Culturas a Orígenes, de Etnografía de Grupos Indígenas, en la Licenciatura en Antropología, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Y es docente adjunto en Antropología en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la misma universidad y además integra el grupo de estudios sobre memorias alterizadas y subordinadas, GEMAS. Bueno, la idea de las presentaciones de este ciclo es que, en primer lugar, la persona autora de la investigación presente su trabajo, luego los comentaristas propongan algunos ejes para profundizar la reflexión sobre dicho trabajo y que finalmente podamos generar un intercambio entre los participantes que nos permita ir enriqueciendo este espacio disciplinar en el cual lo que intentamos fundamentalmente es, a través de la etnografía y de las interrogaciones que nos propone el trabajo de campo, poder profundizar y complejizar las preguntas sobre los procesos de comunicación popular. Como dice la propia Magdalena, que dice Rodwell, Elsie Rodwell, dice la posibilidad de recuperar lo particular, lo significativo desde los sujetos, pero además situarlo en una escala social más amplia y en un marco conceptual más general es una contribución posible de la etnografía a los procesos de transformación. Y esa es nuestra idea al crear este espacio y bueno, reunirnos a pensar juntes sobre los procesos de comunicación popular, esta vez desde la etnografía. Así que bueno Magda, tenés la palabra, te escuchamos hasta que vos lo digas. Bueno, buenas tardes a todos, gracias a Patri y a todo el equipo de la UNER por la invitación, por haberse acordado de este trabajo y de estos diálogos que hemos tenido ya varias veces, que venimos teniendo y construyendo ahí con Patri sobre este lugar del diálogo entre la antropología y la comunicación y qué lindo estar acá con gente que además es amiga, compañera, una referencia teórica para mí como Patri, como José, como Lili Lizondo, bueno, como todas las discusiones que vienen trabajando allí en la UNER en relación a la comunicación popular y a los abordajes metodológicos, así que es como un honor para mí estar acá. Bueno, como Patri contaba, lo que yo voy a presentar es en alguna medida una reflexión posterior de lo que fue mi tesis de doctorado, ¿no? Porque uno va, con el paso del tiempo, es una tesis que yo defendí en 2017 y con el paso del tiempo uno también hace otras lecturas, otros enfoques, otras interpretaciones de lo que ya escribió incluso, y entonces, bueno, eso, yo lo que propongo es, bueno, perdón, lo que voy a proponer, tengo niñeces por acá. ¿No? Suele pasar. La otra cuestión de la virtualidad que uno está en las casas. Entonces, nada, voy a presentar ahí algunas, por eso tampoco la exposición tenía exactamente el mismo título que tenía la tesis, digamos, porque de algún modo el foco de la exposición va a estar puesto como en las discusiones más metodológicas de esa tesis y en algunos de los hallazgos vinculados a esos abordajes metodológicos. Voy a presentar PowerPoint. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno. Va bien. Bueno. A lo mejor tendrías que presentarlo. Vemos todas las diapositivas. Claro, no está pantalla completa. Y quizás no veamos cuando pases de a una. A ver. Ahí abajo ese iconito. Pero te voy de nuevo a ver si es el modo de compartir a veces. Sí, suele ser que uno tiene el power en compartir y que no, en la pantalla no se vea así. Quizás si vas a compartir con la pantalla completa, creo que ese no falla. No, qué claro. Ventana. No, sigue sin. Ajá. Arriba tenés la opción ahí en el PowerPoint de presentación con diapositivas. Sí. Bueno, ahí tenés que poner presentar. Ahí está, ¿no? No. No es ahí donde dice presentar en línea, ¿no? Capaz es el tercer ícono, Magda. A ver. No. No, esto es otra cosa. Sí. No, porque es el modo que habitualmente presento las cosas, digamos, porque pongo toda la pantalla y me aparece otra cosa, ¿verdad? Perdón, ¿y si le haces dos clics a la planilla? Ahí va. Ahora ve tu presentación y que se proyecte completa en tu pantalla. Así la vamos a ver nosotras. Vos nos vas a perder a nosotras de vista, pero bueno, creo que todo va a ser. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Ahí vemos. Bueno, está buenísimo. Bueno. Ahora, hacia el final voy a volver a esta frase de tenemos medios para ser libres, que es una frase que me dijo una comunicadora de la radio en la cual Lili trabaja, trabajó, investigó también, que es la radio La Voz Indígena. Voy a volver como hacia el final sobre esa frase que a mí me permitió un poco entender y cerrar sentidos o abrir sentidos en torno a esto de qué significan los medios para los pueblos indígenas, ¿no? O para parte de los pueblos indígenas. Acá hay algunas fotos de algunos espacios donde he transitado en el marco de este trabajo de campo y momentos. Están mujeres Aida, Felisa, de la radio La Voz Indígena y marchando en Tartagal en una movilización de radio en su reapertura. Un afiche de lo que fue el momento de discusión en Argentina del derecho a la comunicación con identidad. Y arriba, a la izquierda, una imagen de la primera cumbre continental de comunicación indígena, donde está ahí con Poncho, un comunicador mapuche de Kona Producciones, con quien trabajé en Neuquén. Antes de arrancar con la investigación, en sí quería contarles un poco cómo fue que llegué a esas preguntas y a ese tema. Tiene que ver en alguna medida con lo que Bourdieu dice, la objetivación del sujeto objetivante. Y esto de pensar un poco reflexivamente sobre por qué una se pregunta sobre ciertas cuestiones y cómo es que aborda ciertas miradas teóricas también y a ciertas decisiones metodológicas. Yo tengo, por un lado, una cuestión como más biográfica de, bueno, yo vivía en Chaco, soy originariamente de Chaco y vivía en una localidad en Chaco, en el impenetrable chaqueño, hasta bastante grande, hasta que después fui al secundario, después vine a Córdoba a estudiar. Y en algún momento, cuando estaba terminando la carrera de comunicación, gente amiga de una comunidad allá de Chaco, de una comunidad del pueblo huichí, me consultó, esto era como 2007, 2006, me consultó sobre la posibilidad de que les ayude a armar un proyecto para pedir un equipamiento para una radio indígena, ¿no? Se iba a pedir a la Unión Europea, los fondos. Y armamos un proyecto, bueno, pedimos los presupuestos, qué sé yo, se hizo como todo el proceso y después hubo un momento de crisis económica en Europa y entonces eso nunca salió. Pero yo estaba estudiando comunicación y eso me despertó un poco la inquietud y la pregunta por esto, por las radios indígenas, ¿no? Que era, empecé a buscar a ver si había otras cuando estábamos armando el proyecto, encontré en ese momento poca información, bueno, no era el momento actual respecto del desarrollo de internet, era 2006, pero igual era como más incipiente, ¿no? Y encontré poco escrito, pero sobre todo me pasó que en la carrera en Córdoba en ningún momento había tenido ninguna aproximación a nada que tenga que ver con la cuestión de la comunicación indígena, ¿no? Más que las discusiones que por ahí trabajábamos en la materia de antropología. Y entonces empecé a explorar un poco en el campo de estudios de la comunicación, yo trabajé la tesis de maestría con Marita Mata, bueno, todo mi proceso de formación fue, digamos, muy acompañada y formada y orientada por Marita. Y en un momento me acuerdo que estaba en su casa buscando en su biblioteca materiales y yo le decía, mira, acá hay un montón de cosas sobre radios que hablaban en quechua o radios que tenían su programación en Aymara o radios... Y ella me decía, claro, es cierto, es que yo cuando vos me preguntaste si tenía sobre comunicación indígena, te dije que no, porque no, digamos, no la nombrábamos así a esas experiencias. Esas experiencias eran radios mineras para nosotros, o eran las radios campesinas, o eran las radios populares. Bueno, y entonces ahí como me empezó a interesar esta cuestión de historizar un poco qué había pasado con el abordaje de estas experiencias protagonizadas por pueblos indígenas, pero no nombradas como medios de comunicación indígenas. Empecé a buscar ahí en el campo de los estudios de la comunicación popular en América Latina, de Radio Zutatenza desde el 47 en adelante, una gran diversidad de experiencias en toda América Latina, incluido Argentina, ¿no? Experiencias en el sur vinculadas a Jaime de Nevares, experiencias en el norte vinculadas a Incupo en la década del 70, allá donde había participación de pueblos indígenas, pero se nombraba de otro modo, ¿no? El medio que se generaba. En ese marco surge, empiezan a desarrollarse los debates por la ley de servicios de comunicación audiovisual y una gran irrupción de los pueblos indígenas demandando ser reconocidos como sujetos de derecho en ese proyecto de ley, ¿no? No ser incluidos como medios comunitarios o populares, sino ser nombrades como medios indígenas, ¿no? Esto que no venía pasando hasta este momento en los debates, o que no había pasado en las décadas previas en los estudios de la comunicación. Y entonces, bueno, ahí me empecé a preguntar esto, si un poco a partir de la experiencia más vinculada a mi vida en el norte, digamos, y amigos y debates y qué sé yo allá, si esta sería una postura en todas las organizaciones indígenas o no, esta cuestión como está más de esta distinción respecto de los medios comunitarios, si era una discusión que venía de otro lado, de dónde había surgido esta propuesta, ¿no? Y empecé a participar en algunos espacios donde estos debates se estaban dando a nivel latinoamericano, ¿no? Y entonces ahí me fui en el año 2011 a la Cumbre Continental de Comunicación Indígena, que se hizo en Colombia la primera, después hubo otras en México, en Bolivia. Y ahí muchos de estos debates, ahí ya se había sancionado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina y era como el ejemplo de América Latina, pero a la vez había ya mucha discusión latinoamericana respecto de esto, de la demanda de reconocimiento como medios diferentes, de la cuestión de la descolonización del espacio público, muchas de las cuestiones que se discutieron acá en Argentina cuando la ley de medios estaban discutiéndose a nivel latinoamericano, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empecé como con este interés por indagar qué significaba esto del derecho a la comunicación con identidad, de qué modo los medios se habían empezado a convertir en un objeto de disputa, no solo en un lugar, en un escenario para visibilizar demandas, ¿no? Sino en un objeto a ser disputado, ¿no? Qué son los medios, cómo queremos que sean los medios, cómo queremos aparecer en esos medios. Bueno, ahí hay una imagen de la primera cumbre de una reunión, ahí en la primera cumbre de comunicación indígena en Colombia. Y ahí, como rápido, digamos, algunos puntos de partida teóricos que tienen que ver con las discusiones que se dan en el programa de estudios sobre comunicación y ciudadanía, y con la línea que trabaja Marita en Córdoba, que es, digamos, la asunción, cómo pensar este vínculo entre la comunicación y los procesos políticos, ¿no? Es una mirada no instrumental respecto de la comunicación, que es una lectura que, por ejemplo, en las ciencias políticas es como más habitual, y pensar esto, el espacio público como un ámbito central de lucha por derechos cada vez más, ¿no? La centralidad de la presencia en el espacio público para disputar distintos derechos, y el derecho a tener derechos allí como una condición para que otras luchas puedan desarrollarse. Pero a su vez, el espacio público y su arquitectura excluyente, centrada, digamos, centralmente por el poder de los medios en la definición de esa arquitectura mediática, cómo se fue convirtiendo en un objeto de disputa para los pueblos indígenas, ¿no? Cómo trataron de empezar a revertir esa exclusión en el espacio público. Y esto de entender el derecho a la comunicación no solo como una cuestión jurídica, bueno, cómo está definida por la UNESCO, cómo está definida en la ley de medios, sino entender que el derecho a la comunicación es el ejercicio del hacerse oír, de hacerse ver, de hacerse nombrar públicamente como lo que se es, dice Balíbar, y que es un derecho que se ejerce, que se reivindica cuando un sujeto irrumpe forzando las barreras del espacio público, ¿no? Entonces, no es que simplemente hablar de derecho a la comunicación implica revisar la normativa, sino que implica mirar las prácticas y los sentidos de los sujetos en torno a lo que quiere y a lo que demanda respecto del espacio de lo público. Y por eso, digamos, ahí viene esta cuestión de pensar la importancia de una mirada etnográfica o el aporte, digamos, hay otras miradas metodológicas, pero el aporte de una mirada etnográfica para entender este derecho a la comunicación y los sentidos de este derecho a la comunicación. Un poco lo que yo ahí tomo bastante en la tesis, ese texto de Patricia Fasano, donde Patry dice, bueno, digamos, la mirada etnográfica y reconocer el punto de vista del actor como esa posibilidad de dejar ingresar en la teoría los modos novedosos de significar la vida social por parte de los actores, ¿no? Y yo quería entender el derecho a la comunicación desde ese lugar, porque ese lugar estaba disputando los sentidos instituidos sobre el derecho a la comunicación. Digo, el derecho a la comunicación es un derecho humano. Como tal, para muchos, durante la discusión de la ley de medios, resultaba contradictorio esto de pensar, ¿cómo voy a pedir un derecho particular para los pueblos indígenas en relación a un derecho que es humano para todes? Bueno, y los pueblos indígenas estaban explicando de qué modo esta particularidad era la que permitía la universalidad, ¿no? Y este discutir desde una mirada intercultural el sentido del derecho a la comunicación era el que iba a permitir efectivamente una universalidad en el ejercicio de los derechos que se instituyeran. Entonces, lo que yo trabajé es, por un lado, el punto de vista de los actores, respecto de cómo son construidos como sujetos de derecho a la comunicación y cómo ejercen ese derecho, pero también la importancia de trascender ese punto de vista del actor indagando ciertas relaciones que configuran categorías y clases de sujetos sociales, ¿no? Yo hice, por ejemplo, toda una historización respecto del modo en que los indígenas habían aparecido en los medios, pero también cómo eso se había nutrido de otros discursos hegemónicos, el discurso estatal, el discurso de la iglesia, el discurso de... Y cómo eso era parte del modo en que son representados en los medios hegemónicos hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, como trascender, también trascender, digamos, las discusiones locales y entender que había un proceso transnacional de discusión de derechos y de reformas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que era el marco en el cual también se entendía, en algún punto, las discusiones que tenían lugar en Argentina y en los territorios respecto de este derecho, ¿no? Aunque no se restringen a esas discusiones internacionales. Digo, hay como una tensión ahí y una retroalimentación que era la que a mí me interesaba poder mirar. Entonces, bueno, eso. Yo trabajé ahí desde Menéndez, que es un antropólogo argentino, que después se fue a ir a México, esta idea de entender la red de relaciones entre lo local y distintos niveles de la sociedad global. Entender cómo se configuran localmente los sentidos en el marco de ciertos procesos que son locales, pero también qué ocurre, cómo eso se inscribe, dialoga, tensiona, discusiones que son nacionales o que son internacionales, incluso. Y hice un abordaje diacrónico y sincrónico. O sea, hice un foco ahí en el proceso de discusión de la ley de medios y algunos años posteriores de su aplicación hasta el 2013, pero también con una mirada de los tiempos largos de esas discusiones a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, ahí está. El objetivo era analizar las condiciones para el ejercicio del derecho a la comunicación por parte de los pueblos indígenas en el marco de una configuración hegemónica del espacio público mediatizado en nuestro país. Espacio público donde los medios, de nuevo, son actores hegemónicos y relevantes, pero también hay otros actores como esto, como el Estado, como la Iglesia, incidiendo en esa configuración de las posibilidades de expresión. Y estudiar las intervenciones que distintas experiencias organizativas indígenas de Argentina desarrollan para la reivindicación de ese derecho. Yo quería ver, básicamente, si había diversidad de sentidos. En esto que se había consolidado fuertemente cuando se discutió la ley de medios sobre el derecho a la comunicación con identidad, yo tenía la hipótesis de que podía haber una diversidad de sentidos dentro de esa gran categoría, ¿no? Y una diversidad de intereses y de sentidos en torno a lo que los medios significan para los indígenas. Y entonces hice un análisis en la tesis en tres niveles y la etnografía apareció en los tres niveles. En América Latina, esto, los tiempos largos de la comunicación popular e indígena, pero hice instancias de observación participante, entrevistas etnográficas, en momentos de encuentro de comunicadores indígenas de América Latina, para poder esto, reconocer cuáles eran las discusiones y los sentidos y las prácticas y los vínculos y las redes que se estaban tejiendo en esos espacios. En Argentina, donde también, de nuevo, lo que quise indagar fue de qué modo se había ido configurando ese debate que terminó en esa categoría del derecho a la comunicación con identidad, pero donde también, a la vez que trabajé con fuentes documentales, por ejemplo, trabajé y desarrollé instancias de observación participante en todo el proceso de discusión de la ley, en conferencias de prensa, en marchas, en distintos tipos de eventos, realicé entrevistas a quienes habían participado de todo ese proceso activista. Y después trabajé más específicamente con la radio de la voz indígena, que es una radio que está ubicada en Tartagal, en la provincia de Salta, que, bueno, como decía esta Lilia acá, que estuvo en la fundación de la radio y es parte de la radio. Tiene también su tesis de maestría y doctorado, donde analiza con profundidad todo el proceso de emergencia de la radio. Y la productora de contenidos audiovisuales, CONA Producciones, que es un espacio de comunicadores mapuches vinculado a la Confederación Mapuche de Neuquén, que de algún modo tuvieron mucho protagonismo durante la discusión de la ley de medios, eran quienes estaban encabezando las conferencias de prensa y demás. Entonces, bueno, un poco busqué vincularme ahí con ellos inicialmente, digamos, porque los había conocido ahí en ese proceso. Y entonces ahí lo que busqué ver es de qué modo todos estos debates internacionales y argentinos aparecían en los territorios, hacían sentido en los territorios, habían surgido en los territorios, pero también se habían configurado de modo particular en procesos de colonización muy distintos que tuvieron lugar en el norte y en el sur de Argentina, de conformación del Estado, de configuración de las alteridades étnicas muy distintos en el norte y en el sur, y que yo hipotetizaba que eso podía haber generado sentidos distintos respecto de, bueno, de esto, del vínculo con el Estado en relación a la comunicación y del modo de asumirse como sujetos de derecho a la comunicación. Y ahí sí hice centralmente trabajo de tipo etnográfico, bueno, me acerqué a los espacios, fui en distintos momentos, conversar con los comunicadores y las comunicadoras durante algunos años, durante 2010, 2011, 2012, parte de 2013. Bueno, esto no lo voy a, eran como las dimensiones de análisis, pero no me voy a detener tanto. Y en América Latina lo que identifiqué tiene que ver con esta cuestión de los pueblos indígenas de entender a los estados nacionales como garantes del derecho a la comunicación, identificar cuáles eran las demandas del Estado respecto de garantizar condiciones para el ejercicio de ese derecho, pero también garantizar condiciones para que ciertas cuestiones como la formación en comunicación la puedan hacer los mismos indígenas o el desarrollo de medios lo puedan hacer los mismos pueblos indígenas. Una idea que fue cobrando como mucha solidez, que era la comunicación como fuerza del movimiento indígena, que tenía que ver con una discusión al interior de los mismos espacios latinoamericanos, una discusión con esto de entender a los medios indígenas como el lugar de difusión de la marcha, simplemente, o de la movilización, como lugares de difusión, que eran como un poco el lugar en el que, según los más jóvenes, los dirigentes más adultos estaban poniendo a la comunicación, en ese lugar más de la difusión, y empezar a cuestionarse eso y a pensar a la comunicación como la fuerza del movimiento indígena que permitía articular al nivel latinoamericano al nivel de las mismas organizaciones en los territorios. Y la otra discusión fuerte tenía que ver con la descolonización de la comunicación masiva, en cómo, digamos, problematizaban ellos y ellas mismas la cuestión de reproducir prácticas hegemónicas de comunicación, cómo construir las propias agendas, aunque esas no sean las agendas que más venden, digamos, o que más se consumen después, pero que sí eran los lugares que los mismos indígenas necesitaban para su expresión, la necesidad de articular los propios procesos de comunicación mediática con prácticas tradicionales de las propias comunidades, y ahí yo fui identificando como diferencias respecto de las discusiones que se estaban dando en México, las discusiones que se estaban dando en Bolivia, las discusiones que se estaban dando en Argentina, que tienen que ver, de nuevo, con procesos de colonización distintos en cada uno de esos países. Lo estoy así como diciendo rápido para un poco tener una perspectiva de que abordé en cada uno de esos niveles. En Argentina, lo que yo traté de reconstruir son los tiempos largos del derecho a la comunicación con identidad, identificar cómo ya en la década del 70 habían habido experiencias de comunicación con participación indígena, identificar que ya en la década del 90, en el 92, por ejemplo, habían documentos de reuniones de pueblos indígenas que planteaban que querían que se les reconozca el derecho a la comunicación, y lo decían en esos términos, aunque no era un término que estuviera instalado en el debate argentino, menos en esa época, identificar cómo esto se ha ido construyendo de a poco, digamos. No había sido una cuestión que de golpe apareció la discusión de la ley y los indígenas aparecieron como de un repollo a esta demanda, sino que había habido todo un proceso de empezar a pensar a los medios como un lugar que tenían que disputar. Y había sido un proceso largo que había empezado muy en vínculo con los medios comunitarios, de formación indígena en los medios comunitarios. Y después un poco exploré cuáles eran todos los fundamentos que ellos mismos construían cuando se discutió la ley de medios, a partir de entrevistas y de participar en estas distintas instancias de exposición y de discusión de esta propuesta. La demanda de la planteo de que como había un reconocimiento constitucional de la preexistencia indígena ellos tenían que ser reconocidos como sujetos de derecho público no estatal. El poder, el asociar la lucha por el espectro radioeléctrico como una lucha por el territorio, ¿no? El espectro es parte del territorio, decían ellos, y si tenemos derechos respecto a los territorios, también tenemos derechos particulares respecto del espectro radioeléctrico. Una cuestión de un fundamento más estratégico de aprovechar la coyuntura, de plantear, bueno, el gobierno necesitaba apoyos y necesitaba, digamos, de algún modo una construcción que legitimara todo el proceso de transformación de la ley y en ese sentido la presencia indígena y la idea de la interculturalidad le dio mucha fuerza al proyecto en aquel momento. Toda una disputa identitaria sobre la constitución poblacional de la nación, ¿no? Ellos decían ¿por qué no nos nombran como lo que somos? ¿Por qué no nos nombran como pueblos indígenas? ¿no? Hay todo un sentido respecto del nombrar y el carácter performativo del nombrar respecto de la posibilidad de ejercer derechos y la demanda del reconocimiento de una comunicación integral, decía ya en aquel momento, ¿no? Una comunicación que es con las personas, que es con la naturaleza, que es particular de los pueblos indígenas, donde los idiomas indígenas son idiomas de la naturaleza. Bueno, ahí la tesis de Lili también de doctorado trabaja como fuertemente esto respecto de la radio de la voz indígena, Como aparece la cuestión del diálogo con la naturaleza o la naturaleza como una voz que se expresa en los medios indígenas. Y, entonces, con todo ese marco complejo, nacional e internacional, yo miré también en simultáneo los dos territorios que contaba al principio, ¿no? El territorio de la radio de la voz indígena y el territorio de Kona Producciones. Y ahí lo que pude identificar era esto, así como en Kona Producciones estaba muy fuerte esta idea del derecho a la comunicación va a ser intercultural cuando haya una radio mapuche, una radio huichí y una radio migrante y una radio no indígena o blanca como dicen ellos, digamos, en Tartagal me pasó, yo empecé ahí a dialogar con los chicos de Kona Producciones y las chicas y me pasó una situación, una experiencia de campo, le contaba el otro día a Patri, que fue que un poco con esta idea en la cabeza, yo que quería buscar la heterogeneidad de los sentidos en los territorios, igual fui con esta idea en la cabeza fuerte del derecho a la comunicación con identidad como un derecho a la diferencia, a nombrar la diferencia públicamente y demás, y me acerqué a Tartagal y empecé a conversar con algunos de los comunicadores jóvenes de ahí de la radio La Voz Indígena y un día en una entrevista, estaba haciendo una entrevista a uno de los chicos, a Valerio, y Valerio me pregunta a mí, ¿en Córdoba hay radios como esta? Y entonces yo le digo, hay radios comunitarias pero no hay radios indígenas y él me dice, ¿y qué diferencia hay? Claro, y ahí yo me di cuenta que yo misma estaba leyendo las prácticas de la radio La Voz Indígena desde las claves de lo que venía dialogando con los chicos de Neuquén y de los debates nacionales que se estaban dando y en La Voz Indígena eso adquiría otros sentidos, ¿no? Adquiría un sentido, esto, mucho más vinculado a la comunicación comunitaria, a la comunicación con distintos sectores empobrecidos y vulnerables de los territorios, digo, hay todos los movimientos de género que en ese momento tenía y de diversidades sexogenéricas que tenía como mucho vínculo con la radio en ese momento, digo, había otra configuración donde la demanda no era tanto porque se nombre la diferencia, sino más bien porque lo indígena pueda tener un lugar como todos los otros espacios y que pueda desde ese lugar construir el respeto como todos los otros grupos sociales y que pueda desde ese lugar construir el respeto como me decía Nancy que es otra comunicadora de la radio La Voz Indígena nosotros queremos desde acá que nos respeten construir otras relaciones con la sociedad no indígena de Tartagal o como decía Felisa queremos la radio para ser libres en esta cuestión de la opresión del silenciamiento del silenciamiento de los propios idiomas de las propias prácticas de las propias memorias en ese silenciamiento hegemónico local y provincial y nacional la radio era un lugar para irrumpir pero no había una demanda por lo menos no en ese momento de que esa diferencia se instaure había además esto todo un diálogo con la UNSA Tartagal desde lo cual la comunicación comunitaria se trabaja muy fuertemente como un espacio de democratización y un poco ese era el lugar en el que se había formado la radio y no era un sentido exactamente igual al que se estaba pensando en Neuquén más allá de que se adhiriera a los derechos que la ley reconocía para estos medios por supuesto no era una cuestión de nuevo del marco jurídico era una cuestión identitaria el modo en que se ha construyendo la identidad de cada uno de esos espacios y como eso muchas otras diversidades digo la radio en Iruya como una radio que se piensa yo no la trabajé pero los he escuchado en encuentros y demás como un espacio que se piensa muy desde otro lugar Emil se puede contar desde la radio Pachacuti donde ya está trabajando su tesis doctorado también otro proceso distinto digo cada uno de los territorios tiene sentido y los pueblos tienen sentidos muy diferentes que se vinculan con esto con el modo en que se fue construyendo la política étnica en esos territorios por eso yo digo ahí arriba los sujetos políticos de referencia a esas prácticas los modos en que los procesos de etnicidad de colonización y de etnicidad de lucha étnica tuvieron lugar de algún modo configuraron hicieron parte de los sentidos en torno al derecho a la comunicación pero los medios indígenas eso fue lo que yo también pude ver a partir de este trabajo más en los más etnográfico también contribuyen a reconfigurar en gran medida a esos movimientos étnicos en sus lugares ¿no? digo en Neuquén la gran digamos tensión intergeneracional que se produjo a partir de que los jóvenes fueron quienes digamos tomaron la la batuta respecto de lo comunicacional y lo que eso implica en términos de reconfiguración política al interior de la organización y el modo en que eso se procesa pero que genera tensiones ¿no? en Tartagal la cuestión de la fuerte presencia de las mujeres en la radio de la voz indígena de las mujeres indígenas que son las más eran las más silenciadas dentro de los grupos silenciados públicamente ¿no? y el protagonismo político que empiezan a adquirir esas mujeres digo siempre ha habido mujeres muy fuertes y muy luchadoras pero en un contexto de mucha desigualdad las mujeres estaban especialmente subordinadas y sujetas a situaciones de violencia y la radio de la voz indígena es un gran espacio de formación de mujeres líderes políticas ¿no? indígenas y eso reconfigura de algún modo el escenario político étnico local entonces no es una cuestión de que aparece un medio que difunde demandas sino que es un espacio que se reconfigura políticamente el escenario étnico local y esto y ya un poco para ir cerrando que es algo que pude ver como más a posterior y después incluso de de los años del gobierno macrista que implicaron una reducción de los recursos que se asignaban a los medios implicó que muchas radios se cerraron ¿no? implicó lecturas en algunos en algunos actores y algunos sectores de que bueno de que había sido una política esta de asignar fondos y digamos garantizar condiciones a los medios indígenas una política que cayó en saco roto porque era asistencialista porque había habido lecturas de ese tipo ¿no? porque ¿por qué? porque las radios se cerraron cuando el estado dejó de brindarles recursos bueno y la verdad es que no no fue así digamos las radios muchas cerraron muchas tuvieron que dejar de transmitir pero las radios no son solo el equipamiento digo los procesos políticos que se inician en los territorios a partir de la emergencia de una radio por ejemplo o de un canal de televisión trascienden ampliamente el mismo el mismo equipamiento de la radio digo son actores políticos colectivos que participan en las arenas políticas locales son instituciones legitimantes de voces de temas silenciados en otros ámbitos digo y son todo esto aunque esté cerrada la emisora ¿no? bueno Emilce después puede contar un poquito de cómo ella está estudiando esto en relación a la radio Pachacuti son espacios físicos de referencia ¿no? espacios donde la gente indígena va cuando necesite ir al hospital va a la radio la radio es un espacio físico de contención ¿no? de protección frente a la adversidad y los espacios urbanos muchas veces para los pueblos indígenas son espacios simbólicos de identificación en el medio de la ciudad con sus banderas con sus imágenes del monte irrumpiendo en el medio de la ciudad digo son son toda una digamos una una configuración político-cultural que trasciende ampliamente el equipamiento en sí por supuesto se vincula eso al poder legitimante y político que tienen los medios en las sociedades mediatizadas contemporáneas ¿no? por eso son eso pero son mucho más que los equipamientos que se instalan en un lugar y que el hecho de que esté cerrado esté abierto lo cual no quita la relevancia de que el Estado apoye esos espacios que no son necesariamente económicamente rentables por su configuración política local pero que garantizan el ejercicio de derechos para poblaciones con sus derechos históricamente vulnerados ¿no? eso no quita que yo yo no estoy diciendo que el Estado entonces no importa si están abiertos o cerrados estoy diciendo que son mucho más que eso que mirar las prácticas de los actores y escuchar a los actores permite reconocer permite reconocer esta configuración compleja de los medios indígenas bueno eso por ahora para cerrar y no cerrar tan tan larga y y dejarles bueno abrir la palabra bueno Magda muchísimas gracias y entonces vamos a compartir este los comentarios de Emilce no sé si querés empezar Emilce después José ¿les parece bien? sí, sí por mí está bien bueno buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación Pío disculpa por anticipado porque estoy medio en un bar así que por si por si no me llegan a escuchar me avisan y reitero lo que digo bueno primero que nada reconocer el trabajo y el gran aporte por lo menos particularmente en mi investigación de esta lectura exhaustiva y profunda sobre los medios indígenas en Argentina y por supuesto este anclaje que contaba Magda de su trabajo con las luchas que se han dado a nivel latinoamericano ¿no? yo quisiera más que nada particularizar también un poquito retomando mi historia ¿qué significa para nosotras estudiar poder dar cuenta de estas experiencias de comunicación indígena en Argentina? me pasó me pasó un poco parecido a lo que le pasó Magda también estudiando comunicación particularmente en la Universidad de Buenos Aires con la orientación en comunicación comunitaria que las experiencias que se abordaban no daban cuenta de lo indígena y entonces había ahí una vacancia ¿no? había una pregunta que yo sentía que no estaba no estaba respondida sobre todo porque cuando yo cursé en el año 2009 bueno se dieron las discusiones por la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su posterior sanción con la particularidad de todos estos foros y estas instancias de discusión que se dieron y donde la carrera de comunicación de la UBA no pudo hacerse eco desde la mirada específica sobre la comunicación indígena ¿no? entonces me parece que tanto el trabajo de Magda como algunas charlas que tuvimos me hacen reflexionar sobre una pregunta que tiene que ver con la especificidad de los medios indígenas y su estrecha relación con las comunidades a las que representa y a las que le habla porque justamente las otras experiencias que yo conocía que se autodenominaban comunitarias alternativas y populares respondían más bien a grupos y no a una comunidad en los términos en los que lo hacen los medios indígenas después de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual ¿no? o sea para acceder a una autorización a emitir se debe contar con una personería jurídica y esta personería jurídica es la que representa es el documento justamente de una comunidad indígena entonces con la lectura de los trabajos de Magda y con algunas preguntas particulares la idea era bueno pensar en cómo se relacionaba esa comunidad quiénes quiénes eran esa comunidad indígena que se hacía caro y que gestionaba estos medios entonces siento que hay como tres ejes de los cuales deberíamos poder dar cuenta en estas investigaciones y que lo hace profundamente el trabajo de Magda y que primero enmarcar esa relación y enmarcar por supuesto las experiencias de comunicación indígena en las luchas que se dan en sus territorios y que son en su gran parte luchas por el territorio y cómo esto se vincula a las prácticas y a los sentidos que despliegan en este caso esas comunidades indígenas que particularmente trabajando y acompañando a la Pachacuti me di cuenta que desbordan ese concepto de comunidad tal como lo establece el Estado tal como la personería jurídica de hecho por ejemplo el caso de la FM Pachacuti articula a comunidades a través del Consejo de Comunidades Coyas del Departamento de Cochinoca entonces hay una emisora que está digamos representando a una comunidad que es la comunidad de Queta pero en realidad la experiencia de la Pachacuti termina por desbordar a esa comunidad ¿no? y el desborde en su mejor expresión en esta idea de que hay para todos de que acá estamos todos ¿no? eso por una parte entonces me parece que también esa capacidad esa posibilidad de poder relacionar a estos medios con las luchas territoriales tiene que ver con entender los procesos etnopolíticos ¿no? los procesos de etnicidad que se dan también territorialmente y ahí es como bien comentaba Magda anteriormente no se pueden pensar estos procesos sin pensar la particularidad de cada pueblo las estrategias que se da cada pueblo la propia asunción y sentido de política que tiene cada comunidad cada pueblo indígena y por supuesto el contexto local de cada configuración ¿no? entonces efectivamente no va a ser lo mismo una radio mapuche por ejemplo que una radio colla o una radio guichí en segundo lugar también me parece que la perspectiva etnográfica y la reflexión sobre estos medios le hace un aporte a la comunicación que es tratar de pensar a estas experiencias más allá del análisis de sus productos de las producciones y de lo que circula de la información y del contenido en los procesos ¿no? y esos procesos además se tienen que pensar a largo plazo y entonces acá surge otra dimensión que me parece central para comprender a esos procesos endopolíticos que anteriormente definí y es el tema de la memoria ¿no? y es como cada comunidad cada radio cada experiencia de comunicación se hace cargo de una memoria recupera una memoria reivindica una memoria y como esta memoria a su vez le permite articular esos propios procesos políticos esos procesos etnopolíticos que despliegan en el territorio ¿no? y justamente creo que la mirada sobre estos procesos y sobre la transversalidad de la memoria nos hace también pensar en la trama de actores y de prácticas involucradas en estas experiencias de comunicación y por supuesto los sentidos que surgen de esa relación los sentidos que se sostienen que se disputan que se reinventan y entonces ahí me parece que un gran aporte del trabajo de Magda y sobre el cual deberíamos seguir reflexionando es que los medios los medios indígenas las radios indígenas los canales de televisión no se agotan simplemente en la experiencia mediática en la experiencia de los equipos sino que sus prácticas desbordan justamente a esas particularidades y esto tiene que ver justamente con ampliar amplificar un poco la mirada sobre la diversidad de actores que se conjugan en estas experiencias y la diversidad de prácticas ¿no? y entonces ahí la reflexión entiendo yo que nos lleva a pensar por ejemplo en cómo se reconfigura un medio adentro de una comunidad indígena o de unas comunidades indígenas pero también cómo esas comunidades indígenas se ven reconfiguradas a través y gracias o a expensas de esos medios ¿no? entonces me parece que digamos estamos de nuevo frente a la inescindible relación que podemos encontrar entre comunicación cultura política pero el gran aporte que podemos hacer desde nuestras reflexiones es justamente pensar cómo esas relaciones se particularizan y se especifican de acuerdo a los actores a las comunidades inclusive a las épocas también pienso por ejemplo en lo que contaba Magda la FM Pachacuti lleva más de 10 años de existencia y en esos 10 años tuvo diferentes periodos de intermitencia que por supuesto están relacionados con la sostenibilidad económica del proyecto pero nunca la FM llegó dejó de ser una FM dejó de ser un actor de referencia político por supuesto en sus territorios sobre todo esto se vio en la pandemia cuando la emisora deja de salir al aire para conectar de otro modo a sus comunidades acercando agua acercando alimento y creo que esto evidencia el carácter pero también la apropiación que hacen las comunidades de esos medios y cómo por supuesto se configuran los roles de los comunicadores indígenas y creo que esto también hay que mencionarlo y que es importante de poder trabajar nuestras investigaciones y nuestros trabajos etnográficos tienen que dar cuenta del lugar que ocupan estos comunicadores y cómo ese lugar apunta perdón apuesta más bien sería a una transformación social una transformación de las desigualdades en las que viven estas comunidades entonces la comunicación se piensa no sólo desde el lado de transmitir luchas desde del lado del contenido justamente sino que se la piensa como un proceso político de largo plazo que recupera memorias ancestrales ¿no? y que apuesta a futuro ¿no? la comunicación indígena como proyecto político tiene proyectos de futuro y eso me parece que también es un aspecto importante del que debemos dar cuenta y para cerrar quería ejemplificar nuevamente con el caso de la Pachacuti que es la emisora que acompaño justamente con todo lo que está pasando ahora en Jujuy hace dos meses de lo que estamos todos enterados pero me parece central el trabajo que hacen sus comunicadores que por supuesto al mismo tiempo también son referentes políticos ¿no? y entonces ahí estamos viendo estos tiempos largos de estos procesos políticos de la comunicación y cómo eso se va articulando con estrategias con luchas políticas que son luchas también por el territorio y por la defensa de una vida específicamente en el norte del Sumazca Usai el Sumazca Humani Camaña perdón que sería el buen vivir para los pueblos ¿no? para los propios pueblos indígenas pero también para toda la sociedad y con eso bueno los comunicadores y las comunicadoras de la Pachacuti se están cargando al hombro una lucha acompañando al Malón de la Paz al Tercer Malón de la Paz por ejemplo aunque no están haciendo transmisiones al aire y me parece que esto es un proceso muy complejo que nos grafica un poco la situación yo dejo acá después podemos seguir charlando bueno gracias Emilce Valentina levantaste la mano te pido que nos esperes un segundito que termine de presentar José y ahí habilitamos ya para que todo el mundo converse ¿te parece? gracias bueno entonces José te escuchamos bueno muchas gracias buenas noches bueno yo primero agradecer la invitación espero estar a la altura de las expectativas que ustedes tienen celebrar este espacio me parecen fundamentales estos dispositivos para intercambiar a partir de de una producción como en el caso de la tesis de Magda y yo fui como dijo Magda en su momento evaluador de su tesis tengo el dictamen lo puedo mandar al equipo en su momento pero me pareció más jugoso y oportuno porque hoy no soy el mismo que hace siete años que mandé el dictamen tampoco la realidad de la cual está dando Magda es la misma en términos de todo lo que implicó el retroceso en relación a las luchas conseguidas a partir de la llamada ley de medios para poner un nombre rápido no solo para pueblos indígenas pero también por un progresivo y preocupante aumento de la criminalización de las no voy a decir protesta porque es una forma muy usada para movimientos sociales en general me parece de las formas también de organización y demás de los pueblos indígenas que me parece que es preocupante digamos entonces desde esta nueva coyuntura por decirlo algo aunque hayan pasado solo siete años lo revisité con mucho gusto su tesis y bueno me parecía importante me pareció trabajar más que nada con la dimensión de los enfoques revisitar los enfoques y porque me parece una tesis muy buena para leer una tesis que analiza dos casos dos particulares etnográficos podríamos decir y los diálogos con universales teóricos como de ese uber pero no solo en función de la antropología sino tal vez sobre todo del campo de la comunicación y las perspectivas de derechos pero me parecía que los enfoques acá en sus triangulaciones estaban diciendo nuevas cosas para pensar incluso otros procesos de comunicación actuales digamos entonces me parecía por un lado tematizar no solo la etnografía como enfoque que eso creo que es por ahí lo que uno más habla aunque también me parece meter ahí algunas cuestiones a discutir que estamos entendiendo por eso sino también algo que tiene la tesis como fortaleza que es a la etnicidad como enfoque o pensar los enfoques de la etnicidad cuando nosotros trabajamos en este caso con pueblos indígenas o cualquier otra grupidad para poder pensar que los grupos no existen per se sino que son producidos socio-antropológicamente entonces en ese sentido las producciones desde una mirada socio-antropológica en clave comunicacional en este caso pero me parece que está dada no solo por la lente que uno se pone para poder explicar lo que quiere explicar sino también por los desafíos que los actores en términos de demandas escriben en el espacio público entonces me parece que ahí convergen varias cosas en las que me quiero detener pero también digamos etnografía como enfoque etnicidad como enfoque y los estudios de comunicación en sociedades mediatizadas desde las perspectivas de derecho para poder pensar que el tema de los derechos es una perspectiva digamos que es la elección no es la perspectiva ¿no? entonces también en términos de recorte para pensar lo metodológico y que puede ayudar a problematizar entendiendo esto que nada de lo que digo lo digo en clave de lo que puso Magdalena o sería impensable que esto tratado analizado etcétera no sea por supuesto resultante de la organización de movilización indígena que es la clave para pensar todo esto ¿no? es la clave en la cual podemos pensar perspectivas de derechos enfoques etcétera ¿no? los logros los pisos de logros que hemos tenido gracias a esa ley pero también a los derechos tienen que ver con ese punto de partido y en esos diálogos me parecía importante digo estos cruces entre antropología y comunicación ustedes hablaban de el tema de la etnografía y la comunicación popular a mí me parecía que es interesante también poder identificar cuál es la perspectiva comunicacional que acá aparece primero porque la comunicación como en cualquier otra disciplina hay enfoques hay debates por allí en algunos casos para nosotros y en diálogo con la antropología centrados en la cultura y en la producción de significados significaciones subjetivaciones etcétera pero también en algunas otras en otras perspectivas desde una mirada más absolutista de que todo es comunicación entonces ahí me parece una dilución en términos de dónde está la comunicación desde dónde estoy pensando la comunicación y cómo está dialogando con la etnografía que justamente es una de las cuestiones básicas acá para poder pensar la apuesta del enfoque que elige Magdalena como diría una compañera de trabajo para hacer etnografía en el campo de la comunicación no alcanza a concitar a Guga yo creo que justamente digo para poner algunas consideraciones puntuales en relación al trabajo en relación a necesidad como enfoque me parece que el texto la tesis es maravillosa en muchos sentidos por un lado esto que decía los pueblos indígenas no existen per se sino en tanto enfoque están habilitados por el enfoque digo porque hasta como bien sabemos en los relatos de nuestra famosa metáfora de la identidad nacional blanca hija de los barcos no había indígenas en argentina o eran muy pocos o estaban desmarcados y demás entonces digamos digo esto para poder emplazar esto que magdalena habla como larga duración acá hay una dimensión histórica que está operando para poder pensar quiénes son los sujetos de las prácticas pero también por dónde emplazar las prácticas de los sujetos y acá entonces me parece que es clave incluso fundacionalmente desde Durgen y Moss cómo operan los sistemas de clasificación social porque aquí estamos hablando de comunicación de pueblos indígenas digamos hay una tematización un emplaciamiento de lo que se va a discutir y por supuesto en este diálogo más allá del rico mapeo que hace Magda en su trabajo sobre las formas de comunicación popular todo esto que ella emplazó para poder pensar un recorte a partir de la perspectiva de los actores nosotros le llamamos comunicación indígena pero qué diferencias habría con la comunicación popular habría que ver si en otros particulares etnográficos no van de la mano digamos por otro lado el tema la importancia que tiene en esta tesis también los sentidos del devenir sujetos de la etnicidad y esto es a partir de su autoascripción ahí me parece que ahí está el primer desafío comunicacional la dimensión comunicacional en la tesis no está solo en el análisis y los aportes de la ley de servicios de comunicación audiovisual y las formas particulares en que estos dos casos etnográficos lo resuelven lo llevan adelante sino me parece que está previamente expresado y explicado en las lógicas de alterización o producción de otredades que están en juego en esos proyectos entonces a mí me parecía que pensar la comunicación más allá de los medios en este caso que es una elección me parece que también ayuda a problematizar una vez más la dimensión histórica de las alteridades esto que es una que hace Mara que es al decir casi de Stuart Hall una historización radical me parece que es clave porque los pueblos indígenas son sujetos históricamente subalternizados y acá aparecen hablando ¿no? Hablando pero disputando sentidos esto es importante la propuesta de esos dos proyectos de comunicación son políticas en el sentido de que no sólo expresan formas particulares en la esfera pública sino que además lo que hacen es disputar sentidos en las tramas de la hegemonía sentidos no sólo en el presente en clave de derechos sino además en clave histórica por las fórmulas de borramiento en que este sujeto histórico ha sido emplazado digo para poder pensar nuevamente el enfoque de la necesidad estamos acá en lo que Briones llama procesos de formación de grupos porque estamos con pueblos indígenas entonces rastreando en las formas en que la antropología ha tematizado recordemos que entre las primeras los debates en relación a quienes son los pueblos indígenas anduvieron zigzagueando entre las producciones racializadas que hoy siguen existiendo por cierto raza como una categoría productora de alteridad y cultura no obstante sabemos muy bien por otros enfoques que no siempre alcanza la producción en clave de etnicidad de los grupos por esas vías los aportes que yo de los Komarov por ejemplo para poder pensarlos a los sujetos indígenas o a las etnicidades en clasarlas por ejemplo que es un tema no menor y que dialoga muy fértilmente con la posición que ahora vamos a ver en el campo de la comunicación para no poder pensar que el problema de los pueblos indígenas es solamente que no tienen dinero para montar una radio ese no es el problema o sus distancias en relación a lo tecnológico las tecnologías que a prima fase parecería que la incorporación tecnológica de alguna manera implicaría aumentar el radio de difusión de su propuesta bueno va mucho más allá entonces me parecía que la tesis además también tomaba dialogaba con eso pero dialogaba con otras cuestiones que muchos antropólogos han trabajado pero que no es menor para pensar el tema indígena en nuestro país que es esta idea que a mí me gusta trabajarla desde Segato y de Briones de las formaciones nacionales y provinciales de alteridad ¿cómo? ¿cómo? estos niveles de análisis que muchos antropólogos Rowell una de las citadas por Magna estos niveles o escalas dice Rowell entre los planos supra pero también en los niveles anidados de estatalidad que deben ser incorporados en los análisis para poder pensar también que las lógicas de producción de alteridad indígena los procesos de blanqueamiento en algunos contextos de criollización o de énfasis culturalista y esencialista de quienes son los indígenas en el interior provincial no pueden estar desprovistas de estas aristas y a mí me parece que eso aparece en la tesis o la tesis es fecunda para pensar en esas problemáticas en relación a la etnografía como enfoque que es algo que sabemos en la perspectiva del actor esto que ya por ahí puede sonar hasta hasta un speech a mí me parece que lo que hace Magna siempre con ese paraguas es estratégicamente emplazar en la discusión qué cosas y cómo estos dos casos etnográficos hacen audibles sus reclamos porque una cosa es pensar en la inscripción de demandas de derechos o de logros de derechos que pareciera que es como un elemento que atraviesa en este caso a los pueblos indígenas pero en este caso la particularidad de los dos ejemplos que ella analiza me parece que le dota de especificidad y por lo tanto de calidad etnográfica de buena etnógrafa a la dimensión audible no todas las experiencias de comunicación están me parece caminando en hacer audibles las mismas cosas que los otros aún cuando pueden tener un horizonte en común de disputas en la hegemonía desde su subalternidad a mí me parece que esto que recién decía Kitty no es lo mismo una radio indígena huichí no me acuerdo de los ejemplos que pusiste pero o de otro pueblo digamos a mí me parece que manda el particular etnográfico eso fundacional en nuestra disciplina pero ayuda de alguna manera para poder pensar incluso estratégicamente más allá de nuestras miradas cómo la etnografía está mandando en la agenda que ese grupo tiene para hacer audibles determinadas cosas en detrimento de otras o hacer audibles algunas cosas en un tiempo porque el timing no siempre es el nuestro ni el de la academia ¿no? cada grupo lee la temporalidad digo tenemos ejemplos en Latinoamérica muy interesantes piensen incluso ustedes el zapatismo recuerden cuando el zapatismo inscribe sus demandas en la esfera pública por ejemplo a través de la declaración de la selva lacandona que se acuerdan eran los grandes soportes de comunicación que tenían sus primeras demandas las inscriben como campesinos y a partir de la segunda aparece la dimensión étnica de indígenas digamos eso es estratégicamente pensar la comunicación y manejar la agenda digamos a través del debate interno etcétera para ver qué es lo audible en este momento en esta coyuntura y por dónde hacer audibles en otra no es lineal y a mí me parece que en ese caso está muy bueno esta tesis para pensar eso ¿no? acá queda claro digamos en términos entonces de la necesidad como enfoque todos los procesos las luchas los campos contenciosos que habla que abre Magda para poder pensar marcaciones automarcaciones ¿no? que es nuestro métier desde la antropología para poder pensar en estos dispositivos como procesos de comunicación digamos en la medida que yo disputo y digo soy un pueblo indígena ahí está el primer acto de comunicación no está en llegar a la radio o a lo que sea ¿no? entonces a mí me parece que esto está muy 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 claro recordemos que en este caso estos campos contenciosos también tienen una dimensión estratégica acá hay una acá hay una disputa de sentidos con la hegemonía recuerden que la hegemonía está operando sobre los grupos subalternos pero con inclusiones o exclusiones selectivas ¿esto qué significa? está produciendo otros por un camino que le que le que habilita a los sujetos los territorializa de acuerdo a lo que la hegemonía quiere permitir ¿no? es el famoso indio permitido de Hale ¿no? entonces en general a veces el Estado y ahí me preocupa por eso hice un par de preguntitas al final para ayudarnos a pensar digamos ¿no? cómo la cultura la noción de cultura una noción que es sumamente ambigua y necesita siempre estar siendo aclarada cuando digo cultura de qué estoy hablando me parece que es un lugar cómodo para el Estado y para la hegemonía porque la cultura habilita diversidad entonces ahora qué bueno que tengamos radios para los pueblos indígenas aún así digo pensando en algunos gestores de la ley de medios ¿no? que creyeron que la política de derechos es el reconocimiento de la diversidad cultural la diversidad cultural per se no ayuda más que a marcar un dispositivo multicultural de reconocimiento y que cuando en las lógicas de las disputas cotidianas en los límites que pone la economía la política además eso se hace trizas muchas veces porque los pueblos indígenas solo por habilitar la voz desde la diversidad cultural no cambian su situación histórica de subalternidad porque hablan sobre sus territorios y no los tienen no les han sido devueltos no hay legislación que les provea estar hablando de algo que les corresponde por ley y pero que solamente es un derecho que el Estado dice que lo tiene pero que no avanza por ejemplo en formalizarlo no sé si se entiende digamos ¿no? entonces la política de derecho me parece que acá lo que está de alguna manera abriendo la tesis es la discusión en estos planos de pensarlo multiinter ¿no? estas grandes políticas multiculturales que habilitan sujetos por la diversidad pero cuando el sujeto de sencilla del caballo de la cultura y demanda otro tipo de derechos que no están desligados de los proyectos de los derechos de la comunicación que es el derecho al territorio que es el derecho a ¿cómo se llama? a poder decidir sobre sus autoridades a que su lengua no sea aún desde la perspectiva intercultural una segunda lengua que se piensa desde el castellano digamos un montón de cuestiones entonces me parece que estamos bajo un dispositivo multicultural y no esos enriquecedores debates que abrieron los pueblos indígenas particularmente los de Ecuador al pensar estos enfoques de la interculturalidad crítica ¿no? que bueno son un horizonte de deseo por ahí y por último esa otra dimensión enfoques esto que decía de los estudios de comunicación como enfoque en clave de derechos que a su vez tiene que ver con algo que se dijo que tiene que ver con los derechos particulares que son los derechos nacidos de la diferencia sociocultural por los cuales los pueblos indígenas están peleando no solo en nuestro país me parece que ese es el problema que tienen cuando los derechos se siguen pensando desde la perspectiva particular occidental con pretensión universal o sea los derechos humanos son nacidos en occidente pensando occidente como algo particular y la expansión de los sistemas democráticos del colonialismo y todos los dispositivos de poder los universalizaron pero se chocan con la dimensión entre otras colectiva entonces a mí me parecía que acá la ley en todo caso lo que está haciendo es no solo habilitando la voz sino posicionando de primera plana a los sujetos indígenas desde su agencia de su dimensión agentiva de su dimensión de capacidad de transformar el mundo aun cuando la ley haya sido prácticamente volteada digamos por la derecha política aun cuando estas experiencias que recién relata Magda ya hay un desfinanciamiento y demás todos esos espacios de socialización de discusión etcétera son claves para poder pensar y fortalecer la dimensión comunitaria la dimensión comunitaria en el sentido me parece a mí que lo están pensando por ahí los feminismos comunitarios ¿no? estoy haciendo rápido porque me había hecho un hay una hay una una frase que quería recuperar un poco que me parece que va tocando estas cuestiones de los enfoques y sobre todo la dimensión comunicacional que tiene Magda que es dice las experiencias de comunicación masiva de pueblos indígenas las luchas indígenas por el espacio público mediatizado deben comprenderse necesariamente en relación a los contextos estatales ¿no? en los cuales se desarrollan los diversos procesos de necesidad así como a las lógicas y coyunturas políticas de los distintos pueblos organizaciones y comunidades me parece que esa esa esta frase es una frase que intersecta esto que yo trataba de alguna manera de traerles y de compartirles de mi de mi relectura ¿no? porque acá vuelvo a insistir necesitamos pensar una vez más y no dar por sentado quiénes son los pueblos indígenas los pueblos indígenas no son lo que la constitución dice que son son lo que devienen en sus luchas ser en cada contexto aun cuando haya un horizonte que nos diga que son sujetos de derechos porque ahí está ahí donde entra operar la etnografía como aporte porque en defecto cada grupo indígena debe definir quién es y ahí entra el conflicto con nosotros no porque todos los pueblos indígenas tengan que coincidir entonces me parecía que y con esto cierro como para reabrir me parecía algunos desafíos que pueden ser buenos para pensar desde este trabajo final desde esta tesis pero también los desafíos de aquellos que trabajan comunicación todo entre comillas desde Durgen y Moss popular alternativas con pueblos indígenas y demás por un lado me parecía una más de orden teórico dado la renuente crisis de la noción cultura me preguntaba cómo pensar los procesos de comunicación más allá de la vieja dicotomía naturaleza y cultura que es lo que vienen los enfoques de coloniales viniendo a punzarnos para repensar y en ese sentido cómo pensamos la política indígena la política indígena más allá de la política como dice Marisol de la Cadera digamos dónde está esas formas otras de devenir grupo comunidad y demás para no emplazarlo y no forzarla a través de categorías preclasificadas porque lo que estos antropólogos están hablando de política indígena en general históricamente sobre todo la antropología los han marcado como cultura entonces un ritual ¿por qué tiene que ser solo cultura en su defecto y no ser política digamos ¿no? y cómo cuál es esa dimensión digamos porque un ritual en la esfera pública en el espacio público es un hecho comunicacional que incluso puede ser explicado como un hecho social total digamos para 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 francear a vamos ¿no? entonces esta idea de lo impensable le gusta mucho traer a Truillot ¿no? este este antropólogo haitiano que hablaba de lo impensable ¿no? cómo a veces no tenemos las herramientas conceptuales para poder explicar acabadamente todo sobre todo cuando pertenecemos a universos culturales otros ¿no? esto me gustaba pensarlo ahora con todos los debates que hay en relación a mi ley quién es quién no es quién deja de ser etcétera etcétera y me parece que hay cosas que a veces no tenemos las herramientas porque estas nuevas derechas no son las las derechas como operaban antes las otras derechas cuando estudiábamos las emergencias de las derechas qué sé yo en Europa o donde fue entonces lo impensable ¿no? cuando no tenemos suficientes categorías conceptuales para explicar ¿no? y la otra que es más metodológica una sobre la crisis de la cultura y la otra digo para pensar pueblos indígenas y la otra que es más metodológica y que me pregunto si no es una preocupación más de los sectores académicos y menos de los pueblos indígenas me lo pregunto si es posible la producción conjunta de conocimiento y si es bajo qué desafíos ¿no? hay que preguntar si les interesa digo para poder pensar el lugar de los antropólogos de los comunicadores ¿no? acá en Córdoba por suerte ahora hay está el nacimiento de una editorial indígena y uno de los argumentos que dan los hermanos que me pareció maravilloso es queremos contar las cosas por nuestras propias voces ¿no? entonces bueno digamos que ahí también hay un hay un debate en relación a los que trabajamos con población indígena desde la etnografía o desde la etnografía o desde la etnografía ¿no? entonces me parecía ahí he ido pensando en estos proyectos de comunicación ¿qué lugar ocupan lo no indígena? porque ahí también lo que ponemos en juego es quiénes son quiénes somos y son los otros en clave de la necesidad la necesidad como enfoque ¿no? en estos estudios desde los primordialistas de los interaccionistas que conocemos en los debates antropológicos bueno eso muchas gracias José muchas gracias bueno entonces abrimos aquí un espacio para intercambiar Valentina quería hacer una pregunta hace un rato si hay alguien más que quiera que quiera hacerle algún comentario o alguna pregunta a Magda o alguno de los demás alguno de los comentaristas bueno Valentina no sé si querés hacer tu pregunta sí yo más que nada para Magdalena preguntarle qué la motivó a ayudar a hacer en su tesis a abordar desde una metodología etnográfica y no otra bueno bárbaro gracias si te parece Magda hacemos así como una ronda y después entonces ya te damos la palabra a vos alguien más quiere hacer algún comentario pregunta bueno entonces voy a hacerla yo tengo una pero la hago ahora o te espero a vos Patri perdiste tus 30 segundos no dale hace la hora dale no yo quería preguntarle que si ella había compartido había vivenciado bueno esas esas formas de recortes que tuvo después la ley de medios en su aplicación no sé pienso en por ejemplo cuando terminó el fútbol para todos en mi caso que hice trabajo de campo en la cárcel bueno realmente fue una sacudida no esa bueno esa situación y bueno quería preguntarte si si habías reconocido o habías vivido que que haya sido impactante alguno de los recortes que hubo de la ley de medios mientras hacías trabajo de campo la verdad que no sé bien cuál fue el periodo que vos hiciste trabajo de campo pero por eso que me cuentes o bien que fuiste tomando de todo eso esa es mi pregunta gracias alguien más bueno empiezo a hablar así alguien más inspira mientras tanto yo me quedé pensando muchas cosas voy a sintetizar y tratar de decir las más importantes Magda bueno yo te decía hoy me pareció una investigación impresionante por lo exhaustiva por lo basta por la forma en que se detiene en cada una de las dimensiones en juego y hace prácticamente una tesis de cada una o por lo menos digamos una investigación muy seria en cada una de esas dimensiones creo que es un material valiosísimo para quienes quieran profundizar en lo que han sido los procesos digamos de subjetivación política de bueno de vastos sectores sociales en términos de lo que sería el derecho a la comunicación particularmente me interpelaron algunas cosas que sobre las cuales yo vengo trabajando y preguntándome bastante una de ellas tiene que ver con a ver como puedo decirlo tiene que ver con el lugar de la universidad pero no es solo el lugar de la universidad sino que pensarlo en clave de como los procesos de articulación institucional que se producen generan formas discursivas modos de nombrar que bueno que son particulares que son específicos y que en tu trabajo yo de alguna manera leí como que esa articulación institucional particular que se produce en Neuquén y que es bien diferente de esa articulación institucional que se produce en Tartagal en torno de cada una de esas dos experiencias sin embargo en las dos está presente la universidad pública este de alguna manera contribuyen a dar forma al modo de nombrar el derecho a la comunicación y el modo de dar un sentido al ejercicio del derecho de la comunicación que es diferente ¿no? y y si bien aquí por supuesto que tienen mucho que ver los procesos históricos de conformación política de cada uno de estos colectivos pienso por ejemplo en el caso de Tartagal me pregunto me pregunto ¿cuánto habrá tenido que ver la presencia de la universidad que adquiere una forma muy particular ahí en Tartagal porque la sede de Tartagal de la universidad de Salta ha tenido la Tecnicatura en Comunicación Comunitaria y Popular una de las si no la más vieja de la Argentina una de las más viejas con lo cual ¿qué quiere decir? ha institucionalizado una forma de denominar los procesos de comunicación en torno de lo comunitario muy fuerte en la región yo tuve oportunidad de de vivirlo de compartir algunas algunas algunos espacios ahí con Lili con muchísima admiración por el trabajo que ellos han un trabajo de hormiga pero muy consistente que realizaron a lo largo de los años y me preguntaba cuánto esto ha tenido ha dialogado con esa forma de con esa pregunta que en campo surgió y que a vos te hacen y te dicen por una radio comunitaria y te dicen ah pero ¿cuál es la diferencia? como que todos estos procesos podrían ser claramente englobados dentro del proceso de comunicación comunitaria y en tanto cuanto en el en el en el proceso del colectivo de Cona Producciones ha tenido que ver ahí el proceso de denominación de conformación de los derechos humanos y de una perspectiva de los derechos humanos y de un modo de entender la política muy atravesada por la perspectiva de derechos humanos digo en algún sentido quería preguntarte ¿qué pensaste vos sobre estos distintos modos de denominar las prácticas? ¿qué hipótesis fuiste elaborando y desarrollando? porque bueno nosotros ahora por ejemplo trabajando con las radios comunitarias de Entre Ríos nos estamos enfrentando y con Patri Fontelles hicimos ahora una estuvimos escribiendo una ponencia para las jornadas de etnografía frente a una forma de categorizar lo comunitario que no necesariamente coincide con la forma jurídica de categorización de lo comunitario prescripta por la ley ¿no? que sin embargo ha sido producto de un proceso de discusión democrático o sea tampoco podemos decir que es una ley que salió todo lo contrario pero sin embargo digamos estas diversidades que se presentan en el territorio cuando se trata de la noción de comunidad pareciera que explotan por todas las ventanas habidas y por haber ¿no? la noción de comunidad es como que es muy potente entonces quería preguntarte un poco en función de esto que te comento que yo lo pienso un poco también en términos de los procesos de intervención que protagonizamos desde la universidad y lo que producimos en esos procesos de intervención en cuanto a los modos de nombrar y de categorizar los procesos de nominación bueno ¿cómo lo habías visto vos? ¿qué pensaste sobre eso? otra cosa que me llamó mucho la atención y me gustó mucho también es esta forma de entender la comunicación como algo corporal atravesado por lo corporal esto que vos nombrás que mencionás de la cosmovisión mapuche ¿cómo entonces estos procesos de comunicación indígena justamente como vos lo decís no se tratan solo de procesos de comunicación de contenidos es decir procesos informacionales sino que van de la mano de una concepción de la comunicación que es mucho más amplia compleja integral y que sin embargo en los dos colectivos con los que trabajaste anclan en sentidos diferentes por un lado vos tenés un fuerte acento en lo que es la aparición de la cosmovisión mapuche una demanda por la aparición de esa cosmovisión en el modo de nombrar y por el otro lado en la voz del pueblo indígena me conmovió mucho esto de sentir la radio como una casa la materialidad del abrigo la simbología que tiene esto el poder conquistar un territorio que adquiere que además es un territorio con una materialidad ya no es un territorio solo simbólico pero bueno estas distintas nociones de comunicación que están relacionadas también con distintos modos de interpretar la experiencia de lo político como pensaba eso ¿no? como inevitablemente algo de esto decía recién José como los modos distintos de interpretar la experiencia podemos encontrarlas en distintos espacios de lo social que nosotros categorizamos como la cultura la comunicación la política pero que en realidad es la vida social que nosotros hemos decidido categorizar de ese modo ¿no? nosotros occidente digo ¿no? o la ciencia de occidente bueno nada estas son como las cosas que más me me motivaron a pensar y quería compartirte bueno gracias por todas las preguntas las intervenciones lo que el análisis que hace José que bueno ha sido también una un referente digamos en la formación y en la incorporación de estas de estas discusiones un poco en la tesis como he podido José pero y lo que planteaba Emi que la verdad es que me gustó mucho porque lo ancló en lo que tiene que ver con las agendas de las radios y con las ciertas luchas vinculadas a las agendas y a los procesos en relación a la Pachaguti que dialogan con Emi trabajamos juntas y que dialogan dialogamos mucho en ir pensando estos procesos en modo conjunto y ella ancló más a los territorios de lo que yo había hecho en mi exposición su desarrollo me parece que estuvo buenísimo y lo que preguntaba Valentina bueno tiene que ver con tratar de entender lo que me pregunta Patri digamos yo creo que todo este entender las identidades y los sentidos respecto a los medios y a los procesos de comunicación más allá y más acá de los medios digo yo partía de una mirada conceptual que entendía la comunicación no como pura instrumentalidad y a ver cómo eso estaba configurándose en el marco de los procesos de etnicidad y de las luchas indígenas y entendía que eso solo era posible desde un proceso de una mirada de un enfoque etnográfico desde una permanencia en los territorios desde un desnaturalizar mis propias miradas respecto a esto de la comunicación comunitaria desde donde me había formado entonces un poco la apuesta tuvo que ver con eso con poder entender esa complejidad que de entrada yo no tenía claridad con qué iba a encontrarme pero sí tenía hipótesis vinculadas a esto miradas teóricas y experiencias más biográficas personales y lo que la pregunta respecto del modo en que impactó el cambio del gobierno sí a ver se desarticularon toda una serie de tramas de contención locales y nacionales digo había toda una articulación de las radios indígenas con la Secretaría de Agricultura Familiar con el INTA con distintos espacios con la Defensoría del Público con muchos espacios que hacían no solo a la sustentabilidad económica sino a los procesos de capacitación de visibilización bueno ni hablar que se desarticuló el COFECA el Consejo Federal en el cual había participación indígena para el desarrollo de política pública digamos entonces eso desapareció y había un grupo de gente funcionarios estatales decidiendo en relación a los medios indígenas eso tuvo un impacto en términos de la continuidad de las experiencias como digo el proceso de subjetivación política ya se había puesto a andar en los territorios y no se detuvo por la llegada del macrismo pero sí las condiciones para el desarrollo de esas radios fueron muy adversas en esa etapa y esas radios garantizan qué sé yo derechos a la información derecho a esto en la pandemia que muchas se habían vuelto a reactivar las radios eran las que avisaban a la gente en su propio idioma cómo iba la situación de la pandemia cuándo se podía salir cuándo no se podía salir cuándo enseñaban cómo realizar el trámite del IFE cómo digo toda una serie de trama comunitaria vinculada a la producción de la información y a los vínculos comunicativos más allá de los mismos espacios territoriales que las radios hacen posibles y que cuando no están bueno no están garantizados no hay una como decía José no es digamos la radio en sí misma no es lo mismo que la tenencia del territorio pero sí hacen posible el ejercicio de toda una serie de derechos que cuando no estuvieron esas radios bueno se vieron limitados y Patri bueno creo que lo que vos me preguntás es como el foco de la tesis digamos esta cuestión de lo comunitario por un lado ahí yo analizo un poco el rol de las universidades el sentido de la identidad de lo comunitario yo analizo un poco el rol de las universidades creo que efectivamente la presencia de Lili Lison de toda otra gente trabajando desde la mirada de la comunicación comunitaria incide en Tartagal pero también el hecho de que cuáles son los espacios políticos sociales de pertenencia de las indígenas en Tartagal las comunidades entonces la radio es comunitaria porque es de las comunidades la comunidad bueno ahí hay todo un trabajo José ha trabajado fuertemente eso el proceso de comunalización que es una figura digamos una figura desde la cual el Estado busca organizar a los indígenas y agruparlos pero que luego se resignifican y se constituyen en actores políticos en muchos casos y en otros se discuten y se cuestionan como en el caso de Pueblo Mapuche donde la figura comunidad no existe porque ellos utilizan sus propias categorías para nombrar esos procesos organizativos y esos espacios organizativos entonces la noción de la comunidad para la gente de Tartagal es muy propia es muy organizativa es muy social la radio es comunitaria porque es de las comunidades y es para las comunidades eso se puso en diálogo con una cuestión como decía de articulación con muchos otros sujetos con derechos muy vulnerados como los sujetos digamos los colectivos vinculados a las diversidades sexogenéricas digo ahí hay una trama de sujetes vulnerables digamos que se construye en Tartagal que bueno que hace parte de la radio pero fuertemente lo que yo identifiqué tenía que ver con esto con el modo de organización sociopolítico de los indígenas en esa región digamos que son las comunidades y con toda esta discusión más vinculada a la comunicación comunitaria que dialoga con mucho con la mirada de la universidad ahí que fue además quien habilitó los primeros talleres de formación en comunicación para la radio y demás ahí muy con Lili ahí como con mucho protagonismo y en cambio en Neuquén digamos hay una hay una configuración del pueblo mapuche como actor político y la confederación mapuche de Neuquén como actor político y ellos son nombrados como actor político desde esa identidad de pueblo ¿no? y demandan ser nombrados así y Neuquén tiene una constitución provincial que reconoce la interculturalidad y cuando yo iba esto ¿por qué la etnografía? ¿no? yo estaba en Neuquén e iba a las marchas a las marchas por el 24 de marzo y la comunidad la confederación mapuche Neuquén es uno de los actores que aparece y habla y digo y tiene una voz privilegiada como actor de derechos humanos ¿no? pero como confederación mapuche Neuquén como pueblo mapuche entonces digo el Guiñol Chupantu que es una de las una de las celebraciones del pueblo mapuche es un día no laborable para la población mapuche Neuquén digo hay un reconocimiento donde se nombra esa especificidad del pueblo mapuche que no ha ocurrido yo la historizo un poco a partir de bueno de cómo ocurrió el proceso de colonización ahí que digamos que hace que el modo de mandarse reconocidos en una norma como la ley de medios necesariamente era esa digamos desde el lugar de nombrar la especificidad y creo que en esto es lo que decía José de entender que los procesos de estatalidad y de disputas étnicas desde los colectivos políticos son los que de algún modo nos permiten comprender como la complejidad de estas identidades y sí que casi nunca coinciden con los marcos legales de hecho había un problema con la ley de medios que era que decía que había que tener una personería jurídica de una comunidad para poder tener una radio en Tartagal les pasó que no había una comunidad hay un montón de comunidades entonces y ninguna si una era la propietaria de la autorización se iba a armar digamos una situación desigual con las otras entonces tuvieron que pedir autorización licencia como radio de frontera o lugar de no conflicto por el espectro no pudieron pedirla en ese momento como radio indígena porque el marco legal las restringía ¿no? bueno eso los marcos legales establecen ciertas definiciones desde el Estado que restringen y después hay un proceso de disputa desde las identidades de cada espacio colectivo respecto de esos límites ¿no? de los límites que los marcos normativos imponen para desarrollar la política ahí en esos en esos espacios bueno eso no sé si respondí sí sí absolutamente muy interesante además muy interesante yo solo quería agradecerles lo que ha sido todo el evento a Magda a Kitty a José María la verdad que ha sido extremadamente rico en todo sentido ¿no? porque no solamente el despliegue que han hecho ustedes metodológico y de categorías y de autores sino también lo que revitalizar esto ¿no? de que de que cómo nosotros de alguna manera como institución estatal también fortalecemos este corsé que por el otro lado se disputa esto que estás diciendo Magda o sea cómo se quieren corsetar algo que está nombrado de otra manera que está agenciado de otra manera y que quedan como más excluidos porque está pero no está o sea es como un hacer como que sucediera pero no y me parece re interesante todo lo que tiene que ver con la etnicidad y con esta disputa que que todo el tiempo nos está mostrando que vamos súper atrasados respecto de cómo este tiempo largo que vos nombrabas hace que que se constituyan cosas que nosotros no las podemos entender y ahí creo que viene esto de de lo etnográfico ¿no? como una herramienta fundamental para poder experimentar con ellos algo de eso porque siempre lo vamos a estar encajando dentro de nuestra mirada occidental o dentro de nuestro endocentrismo pero hay hay una posibilidad el estar ahí esa experiencia que uno yo tuve oportunidad de estar en comunidades indígenas en México y yo sentía algo como que yo le tengo que poner nombre pero ellos lo dicen esta sensación de que está ahí pero nosotros necesitamos ponerle un nombre está porque sucede agencian de esa manera sus prácticas sus sentidos son de esa manera nosotros somos los que tenemos que categorizar esta es la sensación que tengo de todo lo que ustedes me gustó muchísimo todos estos aportes José María de cómo planteaste y discutiste vos mismo con lo mismo que estamos hablando les agradezco un montón la verdad que hermosa no tiene un segundo desperdicio gracias Patry gracias Patry gracias qué lindo verte Kitty vos querías decir algo me pareció que levantaste la mano apenas quería hacer un breve señalamiento un breve aporte sobre esta discusión que me parece central sobre la política pública y el derecho que bueno hace dos años tuve la posibilidad de dialogar también a través de una investigación con la situación de las radios comunitarias indígenas en Guatemala donde no existe un reconocimiento justamente al derecho al ejercicio a la comunicación de los pueblos mayas entonces la conclusión aunque a esta ley le falte mucho y que actualmente esté desguasada entiendo que son herramientas que igual le permiten a las comunidades indígenas poder sentarse a articular a negociar y a disputar con el Estado desde un lugar mucho más material por ejemplo con los Fomecas por ejemplo con la articulación a nivel de capacitación por ejemplo con la Defensoría del Público entonces yo creo que más allá de que la ley tenga sus limitaciones no es lo mismo que no existiera ese reconocimiento de hecho bueno con con las radios comunitarias indígenas que se nombran de esa forma en Guatemala lo que pasa es que hay persecuciones a comunicadores y muchas de ellas inclusive tienen unas licencias que tienen que comprar entonces tienen la titularidad porque digamos la propia comunidad sostiene esa compra de la licencia pero como radios comerciales ¿no? entonces yo pensaba si bien es cierto todo este este reconocimiento y esta articulación que hay con las comunidades indígenas y todas estas limitaciones por ejemplo la limitación de que para acceder al financiamiento hay que hacer como una serie de pasos que muchas veces las comunidades no saben hacerlos no pueden porque no tienen acceso a internet igual es un avance igual suma y me parece que como comunicadores como investigadores tenemos la obligación de disputar y de contribuir para que la política pública se vaya haciendo mucho más específica y en este sentido una de las recomendaciones sería que los pueblos indígenas podamos tener espacios de debate y de discusión hacia adentro del Estado para que podamos decidir sobre las políticas que nos atañen y también por supuesto como decía José María que estas políticas de reconocimiento no se queden solo en el reconocimiento sino que obviamente sean acompañadas por políticas de redistribución porque si no nos quedamos en la dimensión simbólica de lo que implica la marginalidad y no en realidad que seamos pueblos marginalizados alternalizados e invisibilizados tiene una dimensión concreta y una dimensión material que es justamente la desigualdad entonces me parece que ese es un desafío también para pensar para poder debatir pero que si es cierto que sin esas herramientas como las conocemos hoy como la 26160 por ejemplo que está a punto de vencer la prórroga dicho sea de paso son herramientas que igual a las comunidades indígenas les sirven por lo menos para sentar antecedentes entonces me parece que está bueno particularizar eso gracias Kitty gracias Marianela levantaste la mano si buenas yo quería preguntarte Magda si después digamos de haber escrito la tesis de haberla presentado o bueno en algún momento si tuviste una instancia de devolución con con esas personas para contarle tus conclusiones para para ver sus puntos de vista si se la pudiste llevar digamos un poco como esa vuelta posterior a los procesos de investigación sí en realidad lo que me pasó es esto que yo hice el trabajo de campo hasta 2014 casi 2013 mitad de 2013 tuve un niño digamos todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo de las mujeres y terminé de escribirla en 2017 cuando era un contexto hiper estallado digamos en términos de las condiciones de estos espacios entonces bueno ya no viajé no pude viajar sí hice un envío del trabajo a los dos espacios a la voz indígena y a y a y a Uquén y tuve seguí teniendo como muchos diálogos sobre todo con la voz indígena con la producción y se desarmó no existe más es un espacio que no no está así funcionando como tal ya hace unos cuantos años entonces como tuve así como más devoluciones particulares con algunos de los integrantes pero con la voz indígena sí la mandé y hemos mantenido el diálogo y ahora de hecho estoy como viajando de nuevo trabajando en algunas otras cuestiones más vinculadas a algunas luchas de algunos de los pueblos que son parte de la radio el pueblo West Nayek pero bueno es como un colectivo con el que sigo soy parte de un club de amigos de la radio que hemos como aportado algo de financiamiento cuando la radio estuvo en sus peores momentos de crisis digo qué sé yo soy como hemos tenido ahí como una continuidad del diálogo y de la participación ahí sobre todo bueno queridas y queridos para ser fieles con lo que nos habíamos pautado yo diría que vamos a ir cerrando la reunión el encuentro la verdad que ha estado muy fructífero muy lindo con ganas de seguirnos encontrando y charlando tendríamos que hacerlo todas las semanas muchas gracias sobre todo a Magda a Kitty y a José por este bueno por hacerse ese espacio para compartir con nosotros con nosotros y bueno a todos a todas quienes nos han acompañado hoy creemos que bueno que es un pequeño granito de arena para que las llamitas sigan vivas y sigamos pensando entre quienes vamos más o menos pensando nos motivan nos estremecen los mismos temas nos conmueven los mismos temas nos atraviesan así que bueno quedamos a disposición y les paso el chivo de que el próximo encuentro de este ciclo va a ser en septiembre más precisamente el 26 de septiembre no el 19 de septiembre me parece ¿no? el 26 de septiembre vamos a estar en en posadas el 19 ajá el 19 de septiembre va a presentar un trabajo Diego Bogarín de la Universidad Nacional de Misiones quien viene trabajando con radios escolares en la provincia de Misiones y bueno hace un trabajo también endográfico con preguntas de comunicación o sobre los procesos comunicacionales de esta manera que los entendemos que es atravesado por la situacionalidad de los procesos sociales y políticos así que bueno les invitamos y bueno quedamos a disposición bueno muy bien muchas gracias por la escucha y el intercambio gracias un gusto buenas noches